La Procuraduría General de la República a través de su delegación en Quintana Roo logra auto de vinculación a proceso en contra de cuatro hombres por su probable responsabilidad en el delito de contra la salud en su modalidad de venta de estupefacientes denominado marihuana así como portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a Armando Emilio S alias Dedos, Skinfield, Emi, Bernardo Rubén M alias Elfish, Alan de Jesús A alias Alan y Daniel Alexis C alias Dano. Les fue fijada la medida cautelar de posesión preventiva así mismo un juez de control fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!